En una marcha multitudinaria, pobladores de Autila salieron a la calle de la isla para apoyar a su alcalde Troy Boden y rechazar las denuncias de regidores de esta corporación en torno a supuestas irregularidades, entre ellas el cambio de estatus de varias de sus empresas para evadir impuestos. Durante una comparecencia pública, el Edil presentó documentos que respaldan su gestión. Nosotros tenemos todas las pruebas físicas por el AMON, tuvimos que esperar un buen, buen rato que el AMON nos diera técnicos para venir y hacer todo, todo el informe. La fiscalía o tal vez hasta el ministro de Gobernación tal vez no se ha fijado en el daño de que eso le ha hecho no solamente a la municipalidad, pero al pueblo de Autila. Los pobladores esperan el cese de lo que consideran malas intenciones para perjudicar a una autoridad que lo único que ha hecho es trabajar para hacer crecer a su comunidad.